Alta tensión, Radio Rivadavia, Radio Libertad, Florencia Riva Gracias Por acá atrás, por acá El último disco de Santos con Montes, por favor 30 segundos Vamos a ver ahora cómo se viene Lo tenemos a pases, Federito Se viene, se viene, se viene Cuando diga top vas a largar, ok? Por favor, que se viene con toda, eh? El hombre, el otro, punto de la torre 15 segundos, cuando diga 541, top, ahí larga, un top 10 segundos Vamos, Federito 5, 4, 3, 2, 1, top Y al cabo, Federito Dale, Federito Vamos, Federito Vamos!! Vamos papá!! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué lindo!